Coro al compás, con nuestras voces, con este ritmo, haremos el carnaval. Canten todos contigo, y no te aportes de ti. Viva mi ritmo, si ya mi papé, y no te separen de aquí. Somos un ladrero y caro, hace gente a mi caro, busquen tus compañeros, y ya verás como en Cádiz, en Cádiz, encuentra tu amor. El ritmo y su gente, resiste una mezcla mejor, y Cádiz, en Cádiz, no puedes llorar. El ritmo y su gente, resiste una mezcla mejor, que nadie, nadie, no puedes llorar. No puedes, no puedes, no puedes sentir soledad. Venga todo contigo, con nuestro coro al compás. Con nuestra voz, con este ritmo, haremos el carnaval. Y aquí con el profesor, que me hace el ritmo, son americanos. Y cumplirnos con el documento, con base de canto, de cadenzo, con un camisaje. Y ahora quiero con el corazón, que venga conmigo para disfrutar. Disfrutando con el alegría, que me hace el ritmo, que me gusta más. Y ahora quiero con el ritmo, que me hace el ritmo, que me hace el ritmo. Que me hace el ritmo, que me hace el ritmo. Que me hace el ritmo, que me hace el ritmo. A tu carnaval, sin señor.